¿Me escuchas, Tommy? Sí, te escucho, Chelo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, disculpame acá, quizás escuches de algún momento dado, algún tren o algún auto. Estoy acá en un café, cerca del departamento donde me estoy por mudar, si Dios quiere, en 10 días. Bueno, espectacular. Disculpame, tuve que recibir a unos proveedores que me dijeron esta semana, voy el viernes por la tarde y bueno, acá estoy, no puedo decirles que no. Si querés lo hacemos cuando te mudes, le preguntamos a todos los que están ahí. No, 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 estoy acá en un cafecito, estamos muy bien para echarlo un rato. ¿Cómo estás vos? A decirle a Germán, que está ahí en Italia. Y aparte de Italia son 5 horas más. Hola, Tommy, hola, Chelito. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Sí, acá son las 8, muy bien, muy bien. Muy contento de verlos nuevamente. Y a todos, saludo a todos. Qué grande Germán, espero que la fría ande bien. Sí, bien, bien, acomodándonos todavía, viste. Por suerte se fue el frío, alguna vez hablamos hace poquito de esto del frío. Acá en el norte de Italia el frío, no estaba acostumbrado yo a este frío tan violento. Pero ahora viene la parte buena, se empieza a poner toda verde y linda Italia, así que estoy contento. Muy bien. Es la mejor época, sí, primavera, mayo, viene el veranito pronto, los días se alargan, qué lindo. Exactamente, en eso estamos. Igual a vos te veo muy bien con ese fondo natural atrás. Estoy acá en el barrio, acá en Capital, viste, por Belgrano, y justo atrás tengo una plaza, que es la Plaza Castelli, donde yo venía acá cuando era chiquito. Acá el colegio, el club muy cerca, así que bueno, me senté acá, está muy campeado, pero está lindo. No me puedo quejar, linda tarde de otoño, imagínate con 19 grados, muy diferente a lo que es por allá, quizás. Sí, 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 nada que ver. Pero qué lindo que vuelvas a las raíces, muy bien. Bueno, me silencio, los quiero escuchar a ustedes, ahí a Tommy que está, se le ve corporalmente que tiene ganas de hablar, muy bien Tommy. Mientras les cuento que en tres semanas voy a hablar con Germán, esta misma conversación vamos a hablar con Germán, bueno, esta misma, esta misma, misma no, vamos a hablar de otras cosas. Miércoles no quedamos, Germán, miércoles de la primera semana de junio. A ver, yo lo tengo anotado. Imagino que lo vas a publicar, porque me encantaría estar presente. Sí, 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 el miércoles, no, jueves, jueves 3 de junio. ¿Digiste algo, Germán? No se escuchó. Perdón, me había muteado. Sí, sí, jueves 3, no me acuerdo la hora, pero yo lo tengo agendado, así que tranquilo, igual después lo confirmamos. Dale, jueves 3 creo que habíamos dicho a las 3 de la tarde, pero bueno, queda confirmar si es a las 3 o a las 4, que lo que te quede mejor a vos. Vamos a hablar de educación y de pedagogía. No tenés a alguien mejor para escuchar que a Germán, entonces. Bueno, oiga, vamos a ver que no decís vos, Chelo. Veremos, veremos. He aprendido de los mejores, así que algo de conocimiento quizás tenga. Bueno, mucha gente, bueno, apenas anuncié que iba a hablar con vos, se anotó un montón de gente para escucharte. Bueno, claramente por lo que despertás. Yo mientras voy admitiendo, parece que me muevo porque quiero hablar, como dice Germán, pero tengo que también admitir a la gente que se va metiendo en la reunión. Pero bueno, mucha gente que te quiere escuchar, Chelo, que tiene la posibilidad, quizás no la tiene, porque no han estado pasando cosas con el mundo del rugby, por ahí no pudiste hacer charlas, no sé si te hicieron notas en IPM, o ya empezaste a hacer lo tuyo, que ya vas a contar. Pero me parece que está bueno, como yo te dije y conté, armar espacios para compartir, sin buscar nada más que compartir lo que la gente que yo creo tiene algo interesante para decir. Y me parecía muy buena oportunidad, bueno, conociéndote y siendo tan generoso como sos, aparte tu muy buena experiencia, que todos hoy tenemos la suerte de poder seguir las carreras de los jugadores y saber qué pasa, viste, todo lo que vos viviste en Biarritz y Saracens. Más que nada lo de Saracens fue muy seguido acá, fue bastante trascendental, digamos, sobre todo para lo que fue la influencia que tuvo en el ambiente local, porque se empieza a copiar de alguna manera, no siempre aprendemos copiando. Y bueno, ya vamos a ir ahí, pero lo primero que te voy a preguntar, te podemos charlar, con el Chelo compartimos varias cosas, bueno, equipos y... Lo primero que me acuerdo que compartimos fue el debut en primera, porque vos debutaste dos semanas antes que yo, creo, siendo vos dos años más chico, pero me acuerdo perfecto del día ese, que nos conocimos en ese tercer tiempo. Después jugamos en Buenos Aires y después compartimos un sebe, y no me olvido más, y hace un rato te lo decía, el día que te comiste 10 sneakers, no sé cómo... No sé si seguís teniendo ese estómago a prueba de todo. Mirá, qué lindos años que compartimos ahí, y sí, me llevaba eso cuando debutamos en primera, yo creo que había debutado dos fechas antes de jugar contra ustedes, contra el SIC, y me dio la posibilidad de entrenador de jugar contra ustedes de titular, me acuerdo que era mi tercer partido de titular en primera, y la verdad que nos cogimos una paliza tremenda en la zanja, y vos nos mataste, me recuerdo, tenías unas patas, no te podías parar. Pero fue muy lindo después conocerte personalmente, después compartir tal cual seleccionado, sebe, viajes, y si mal no recuerdo, también compartimos debut en los Pumas, o en la misma gira, ¿te acordás? Es verdad. Que nos tuvimos que disfrazar de mozos al final de la gira, creo que por Mendoza. Así que sí, más hemos tenido... Nos raparon, ¿no? Nos raparon y después, bueno, cada uno siguió su camino, pero cada vez que nos encontramos, dio para charlar largo y tendido, como aquella vez, esa noche, en el Mundial, creo, 2015, después de haber ganado un partido en Leicester, nos quedamos, creo que, de larga charla en una hotel hasta las 3-4 de la mañana, ¿te acordás? Sí, y a ver, pasa que a mí me pasó de que de pronto dejar de jugar y pasar al otro lado, ¿no? Pasar a ver el juego desde otro lado, desde el lado del periodismo, digamos. Uno toma distancia, y también lo que sentís es que los jugadores toman distancia de vos, capaz que es una percepción o es una realidad, pero bueno, cuando uno es jugador, es como que ve al periodista, que es un poco una cosa de inseguridad del jugador, que lo ves como quizá un enemigo, ¿viste? Como alguien de quien tenés cautela, y a mí me pasaba que yo tomaba esa distancia y me reencontré con vos en esa gira, donde yo nunca trataba de acercarme a los jugadores, de no tener un vínculo porque no me parecía bien, no me gusta, digamos, el franelero, ¿no? Pero sí, sí se daba la conversación, bueno, con Germán tuve un montón, también tuvo mucha generosidad, pero me acuerdo que esa conversación a mí me quedó picando un montón de tiempo, bueno, vos también la recordás, porque fue una conversación en la que nos acercamos, más como personas, ¿no? También habíamos crecido después de haber jugado juntos, estábamos, bueno, 10 años después de por ahí habernos conocido, 11 años después, y pude ver esa otra parte tuya que no conozco, que no pasa mucho, ¿no? Que en el deporte por ahí te abras con otros, y eso me, bueno, me gustó mucho verlo, y creo que a partir de ahí también las veces que hablamos pudimos conectar un poco más, después sé algunas cosas que te voy a ir preguntando. La primera es, hablabaste del debut, que fue hace 18 años ya, es un montón, ¿cómo te preparabas? Porque hay un montón de chicos que están mirando, y hoy hay tantas, si bien hay mucha información, muchísima, yo creo que en exceso, de la que todos consumen, y muchas veces no se sabe bien por qué se consume, lo cual a veces puede desorientar. ¿Vos cómo te preparabas en esa época, a los 19, 18, 19, cuando debutaste en primera? Yo soy sincero, bueno, bien sabés que verán otras épocas de lo que es el rugby hoy en día, cómo evolucionó el rugby, el deporte en sí, no solo acá en Argentina, en el mundo entero, pero acá en Argentina, sobre todo en el rugby, evolucionó de 20 años atrás, a hoy en día, pero enormemente, hoy en día, es una estructura mucho más profesional, tenemos un equipo profesional, que ahora hay que ver qué pasa, que los jaguares, y en su entonces, cuando él tenía 16, 17 años, que ahí casualmente lo conocí a Germán, que él estaba capacitando a chicos de 16, 17, 18, 19 años en Buenos Aires, en ese entonces yo, bueno, iba al colegio, después cuando empecé a estudiar en la universidad, me anoté una carrera para estudiar, y en ese momento, yo no estaba jugando a ningún seleccionado, yo no jugué a los seleccionados de 19, 17, 18 años, donde quizás, puedes empezar a visualizar, algún recorrido con el rugby, como no pasó en mi caso, lo hacía por, realmente por pasión y amor al deporte, mientras, continuaban mis estudios, y tuve, medio la suerte, la oportunidad, llamémoslo, de jugar, en el último seleccionado de juveniles posible, que fue a Buenos Aires, y a partir de ahí, tuve un año y medio, de oportunidades, estas oportunidades, donde me convocaron al seleccionado, también de, menos de 21, de Pumitas, y por suerte para mí, pude, tener buenas actuaciones, y me cambió la vida, en un año y medio, de pasar a estar estudiando, y jugando, de forma amateur, y no visualizando mucho, el poder jugar, al rugby profesionalmente, por lo que hablamos previamente, por lo que te comentaba, de repente me cambió, y al año y medio, estaba volando a Francia, a jugar con Villarriz, que en ese entonces, era un gran equipo, ¿no? ¿Y cómo me preparaba? Mirá, era un apasionado del deporte, en ese momento, se entraba solo martes y jueves, el primer año, de primera división, yo jugaba en el club, y los lunes, no se entrenaba, era opcional, el entrenamiento de lunes, en cuanto al aspecto físico, y yo me di cuenta, que había pegado el estirón, que estaba cada vez, con mejores condiciones físicas, entonces, me empecé a entusiasmar, y a tener disciplina, y compromiso con el entrenamiento, y tal fue así, que lo tomé, lo empecé a tomar con más seriedad, a pesar de que no me llevaba a ningún lugar, me estaba llevando a tener mejores rendimientos, en la cancha, y yo me estaba divirtiendo más, y este, y simplemente me paraba, entrenando en el club, después cuando me empezaron a seleccionar, para estos, combinados o seleccionados, empecé a tener entrenamientos, con Buenos Aires, con los Pumitas, empecé a entender, y a comprender más el deporte, aprender, otras formas de jugar, estructuras de juego, etcétera, y me empecé a fanatizar, y creo que el momento, donde realmente, pude visualizar, que me gustaba en serio, fue cuando volví, ese mundial de menú de 21, teníamos un gran equipo, pude ganar un lugar, en el 15 inicial, y volví, realmente, enloquecido, con el deporte, y ahí, bueno, el estudio, empezó a estar un poco más de costado, porque empecé a viajar más, que casualmente, te conocí en el Seven, y ahí, me empecé a tener, mucho más a conciencia, pero, creo que, por haber tenido, esos años previos, creo que, me equilibró, fue como que, era, no sé si la palabra sacrificado, sino que era comprometido, y era disciplinado, en cuanto a entrenamiento, porque sé que me hacía bien, para jugar mejor, pero, nunca perdí de vista, qué me hacía bien a mí, aparte del deporte, y creo que ese equilibrio, lo tuve, después, en lo que fue mi carrera profesional, y hoy en día, como bien decís y mencionás, hay mucha obsesión, porque hay mucha información, está la parte nutricional, la parte de gimnasio, la parte, mental, la parte de entrenamiento táctico, técnico, videos, y conozco muchos chicos, hoy en día, que tal cual, tienen tanta información, que es como que, se programan solo para eso, y en cierta forma, a veces pierden el equilibrio, de que antes de que ser jugadores, somos personas, y también hay que ir nutriendo a esa persona, hay que ir nutriendo a esos hobbies, o esas cosas que a uno nos gusta, aparte de, la obsesión que tenemos, por ser cada vez mejores jugadores, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, creo que me vino bien, en cierta forma, esos comienzos, para tener, quizás un equilibrio, un poco más, balanceado durante mi carrera, ¿no? Por supuesto que después, le dediqué mucho entrenamiento, y estaba enloquecido, y me le trae más compromiso, pero, creo que, siempre también tuve, algo de equilibrio en mi carrera, que, me hacía mantener también, los pies o en la tierra, en cierta forma. Nombraste muchas veces, la palabra equilibrio, que yo me la había anotado, pero, creo que me la anoté, porque te la escuché, decir, en un momento, porque, en esos comienzos, tuviste muchas lesiones, yo me acuerdo, que tuviste varias lesiones, y, y en un momento, se había transformado, en algo pesado, para vos. Es mi recuerdo, quizás no, pero bueno, yo tengo esa, esa recuerdo. ¿Cómo lo lograste eso? Te cuento un poco, después de ese año y medio, que tuve, tan cambiante, acá en Argentina, viajo a Francia, estoy jugando, para el mejor equipo francés, finalista de Europa, llego a mitad de temporada, un poquito antes quizás, faltaban ocho meses de temporada, y llego, y había un lesionado de centro, me dan la oportunidad, juego, juego bien, a las dos semanas, estaba jugando Copa Europa, al lado de Damian Trail, que era una leyenda del deporte, y de repente, pasan ocho meses, estoy jugando a este equipo, de titular, la semifinal de top 14, y de apertura, fue como muy irreal, y encima de eso, al mes, estoy viajando, a la, a la, preparación del mundial de 2007, con los Pumas, finalmente, no quedo, en la última lista, como también nos pasó, te pasó a vos también ahí, y vuelvo a Villarriz, y tengo un año espectacular, donde jugué 35 partidos, creo que fui el jugador, que más había jugado, en esa temporada, y ahí, fue cuando el cuerpo, me dijo, mira, hasta acá llegaste, hasta acá llegué, sentía, que termina esa temporada, muy fatigado, y cansado mentalmente, de muchos años, de mucha exigencia, y bueno, quedó demostrado en el, no sé si se escucha la alarma, si no, no pasa nada, es como una música, que te está, sonando de fondo, y vos estás rapeando encima, ahí va, ahí va, discúlpeme, en serio, y este, y en cierta forma, llegamos a las lesiones, que tuve, un año y medio de lesiones, bastante seguidas, me lesioné el hombro, volví a jugar muy rápido, con presiones, por no usar manejar la ansiedad, quizás también, por inexperiencia, me doy más tiempo, vuelvo, ya vuelvo mejor del hombro, estoy entrando ritmo, me lesiono en la rodilla, justo el día previo, a juntarme con los Pumas, en una gira, y creo que el momento, más difícil para mí fue, no cuando estaba, rehabilitándome la rodilla, si no a las dos semanas, tuve que volver al hospital, porque tuve una infección, en la cicatriz, y te soy sincero, tengo un recuerdo, que bueno, no se me olvida más, tuve que volver al hospital, lo vi al cirujano, y me dijo, mira, mañana te tenemos que operar de vuelta, y recuerdo estar solo, en un hospital, ahí, haciéndome el famoso baño, y ducha de Terminox, y estaba en la ducha, ahí abajo, el que estaba entre agua, que eran de lágrimas mías, y el agua de la ducha, sinceramente, ahí no encontraba un poco la salida, pero bueno, creo que esos momentos tan difíciles, que tuve que afrontar, me dieron una perspectiva diferente, me empecé a hacer preguntas, incómodas quizás, que a veces nos cuesta respondernos, y ser sinceros, con nosotros mismos, pero a mí me vino bien, porque empecé a visualizar, que quería de mi vida, haber llegado hasta ahí, muy rápido, y fue como que, la vida me hizo, me dio un parate, y es como que, quise ser bueno, artesano, de lo que yo quería vivir, los próximos años, quería ser realmente, jugar profesional de rugby, quería jugar en el más alto nivel, quería la relación, que tenía en ese momento, quería, no sé, moldear ciertos aspectos, de mi carácter, y mi personalidad, que sentía que tenía que, que quizás enfrentar, y en ese ida y vuelta, preguntas, espejo, mucha movilización interna, bueno, termino después, de hacer la rehabilitación de rodilla, vuelvo a jugar, y ahí creo que arranco, una segunda etapa de mi carrera, que bueno, que creo que fue en el 2010, que hasta el 2019, que me retiro, casi no me lesioné, jugaba 30, 35 partidos por año, y creo que también, no fue el hecho de jugar tanto, sino el disfrute, que pude encontrar, después de lo que me pasó, también, porque, una vez se da por sentado, muchas cosas, pero cuando tenés, este tipo de, de eventualidades, que te muestran, de que, a veces, uno da por sentado, el estar sano, el estar bien, dentro de una cancha, y yo ya en ese momento, ya no lo da tanto por sentado, fue como que, encontré otro, otro disfrute, otra gratificación, hacia estar sano, hacia poder entrenar, hacia poder jugar, que también, bueno, me equilibró, en cierta forma, para lo que vino después, que fue, un camino, que nunca me hubiese imaginado, ¿no? Qué bueno, qué linda imagen poética, la de la ducha, y el agua, que no sabés de dónde viene, ¿no? Creo que en algún momento, a muchos deportistas les pasa, ¿no? Esto de encontrarse, con esa encrucijada, bueno, a vos te pasó en la ducha, y en el agua, y no sabías de dónde venía, no sé cómo te tomó a vos, el Mundial 2007, pero para mí fue, como ese momento, de las preguntas, ¿no? Me acuerdo, tengo como todo, grabado en cámara lenta, el momento que nos dicen, que no quedamos, que nos habla Lofreda, y el tan Lofreda, ni lo escuché, lo que nos decía, como justificativo, no por estar enojado, porque tu mente, viste, es como que empieza, las doscientas preguntas, y lo importante, que es saber hacerse preguntas, también, porque a veces, hacerse preguntas, te puede frustrar, porque son preguntas, que por ahí no te corresponden, sino que corresponden, con un ideal, ¿no? Con, bueno, ¿cómo? ¿No sos bueno al final, ¿no? O de, ¿qué estás haciendo acá? Entonces, yo me acuerdo, que esa caminata, que iba lo de mis viejos, que todavía jugaba afuera, entonces me quedaba en los de ellos, haciéndome como, reflexiones, que me hacía preguntas, que no tenían respuesta, en ese momento, que después, las aprendí a formular mejor, y a eso, a eso iba, ¿cómo aprendes a formularte, buenas preguntas? Mira, con respecto a que, después le encontraste un sentido, creo que, me pasó exactamente igual, es como que hoy en día, miro para atrás, y le encuentro sentido, a lo que me pasó, quizás en el momento de lesiones, o momentos, donde uno está más bajo, ¿no? Creo que a todos, en mayor o menor medida, nos pasan, ciertas cosas en la vida, nos tenemos que enfrentar, a ciertos dramas, mayores o menores, y bueno, es la vida misma, ¿no? Y, ¿cómo me formulo preguntas? Mira, cuando estás bajo, y no encontrás, mucho, hacia dónde ir, o, seguís estando despistado, distraído, y, no querés realmente, enfrentarte, y seguís, quizás, en una nebulosa, donde tienes estrés, ansiedad, y tu cuerpo te está hablando, y quizás no lo querés escuchar, y seguís en ese, en esa, como burbuja, por decirlo de alguna forma, o realmente, si querés salir, es empezar a, a formularte preguntas sinceras, con vos mismo, realmente estoy contento, con lo que estoy haciendo, estoy contento, con, con cómo estoy viviendo, me gusta lo que soy, y cómo me relaciono con la persona, soy respetuoso, doy todo de mí, realmente quiero esto, porque quizás, viste, mucha gente también, cuando sos deportista, o haces algo que te apasiona, va, quizás que no te apasiona, haces algo que quizás la gente, ve como que es un semi, ¿viste? hay mucha gente que ve y, uff, así que jugás afuera, jugás en un equipo de rugby, imagina lo que te gustará, pero uno no ve todo el sacrificio, que coincida por detrás, uno idealiza mucho lo que es quizás, la vida de otro, pero después tenés que estar en ese, en ese lugar, y quizás uno también, se tiene que sincerar, me gustó haber venido, a Francia, a Inglaterra, a estar solo, extraño, no extraño, qué quiero hacer con mis cosas, quizás estoy viviendo la vida, que otro quiere vivir, y no la mía, quizás a mí me gusta volver, y jugar en el club, y ir al tercer tiempo, con mis amigos, entonces, son un montón de preguntas, que creo que, si uno es sincero con uno mismo, sabe hacérselas, uno no necesita de otro para, a veces necesitamos de gente, que nos pueda abrir, un poco los ojos, y nos ayude a concientizar, y además que, es un poco, yo estoy en día, que quiero ayudar a, a gente que quizás, está pasando un momento difícil, pero bueno, uno mismo creo que, si es sincero, realmente con uno mismo, en sus sensaciones y emociones, que esas son propias de uno, y yo creo que te vas a hacer, las preguntas indicadas, que solo vos podrás responder, porque son, tu sentimiento, no es tu corazón, es intentar de sacar, ese ego un poco de costado, que te lleva al pasado, al futuro, que te distrae, que te da, que te produce, estrés, ansiedad, y conectar con ese, que está más, adentro tuyo, por decirlo de alguna forma. Está buenísimo, lo que, lo que decís, con respecto, a la idealización, de los lugares, ¿y qué pensás con esto, de estas ideas también, que son como modelos, que nos imponen, viste, como así como el modelo de la belleza, también está el modelo de ser perfecto, o de, bueno, porque jugás al rugby, jugar en espumas, o jugar en jaguars, o ser profesional, como un modelo, que también puede generar, mucho sufrimiento, y frustración, mismo con Saracens, que yo tuve la posibilidad de jugar, y después de ir a visitar, cuando ya era Saracens, lo que vos experimentaste, que parecía un lugar muy, muy interesante para estar, pero, cuando uno lo mira de afuera, también hay mucha idealización, ¿no? Entonces, de pronto, mucha gente queriendo copiar, el modelo Saracens, de pronto, se aleja un poco, eso de la realidad, y, y cuánto copiamos, ¿no? sin realmente ser genuinos, y eso, quizás nos lleva a lugares que no, que no son, no son tan cómodos, ¿qué, qué pensás de eso? Está muy buena tu reflexión, tal cual, yo creo que, lo que vi en Saracens, y lo que vos pudiste ver de afuera, fue algo, muy lindo y espectacular, en el sentido de que, se formó una cultura, donde, los que la componían, creían, en ese ideal de cultura, en esos valores, en lo que queremos pergonar, y vivir diariamente, pero muchas veces, quizás, si vos querés, imitar ese, esa cultura, por así decirla, en otra organización, llámese una empresa, u otro equipo de rugby, un equipo de fútbol, un equipo de lo que fuera, ¿no? Quizás, esa misma cultura, sería diferente, en otro lugar, porque vos también, tenés que adaptarte, al país, donde se está desarrollando, a, a la forma, de ese club, organización también, no es que, hay que hacer todo, como lo hizo en ese momento, Saracens, para tener éxito, no, cada uno puede tener su propia en pronta, lo que sí yo pienso, es que a veces, hay ciertos cimientos, en determinadas organizaciones, que para mí, no son negociables, para mí, hay ciertas cosas que, si vos querés tener, un buen lugar, donde tengas, una buena comunicación, no sé, entre la organización, de arriba hacia abajo, donde querés que, la gente trabaje, y de lo mejor de sí, hay ciertas cosas, para mí, que sí, que son innegociables, el tener disciplina, el tener respeto, el, por supuesto, disfrutar del proceso, pero hacerlo también seriamente, el de tener humildad, el de tener honestidad, para mí, son ciertas, ciertas cosas, que son, innegociables, y vos querés tener una cultura, o una organización, o un equipo, que funcione de forma, coherente, y todos visualizando el mismo objetivo, pero por supuesto, que después, tenés mucho manejo de, liderazgo, quiénes son tus líderes, a quiénes seguís, pregonan con el ejemplo, o son simples palabras, que tenemos en un pizarrón, hay un montón de, de cosas, tenés que realmente vivirla, y tenés que alimentarla, tenés que alimentarla cotidianamente, la tenés que alimentar, y tenés que volver a esa cultura, y a esos valores, que a vos te, te hacen, en cierta forma, porque, constantemente, te ponen a prueba, en un resultado negativo, en lo que fuera, entonces, tenés que saber bien, desde dónde, desde dónde saliste, para llegar a ser el equipo, que fuiste, después, por supuesto, que vos podés moldearla, yo recuerdo, casualmente, en este equipo, al principio, cuando yo llegué, queremos generar recuerdos, pasarla bien, y generar recuerdos, pero después, empezó a tener tanto sentido todo, que empezamos a tener una cultura, más hacia, la excelencia, hacia, hacia ganar cosas, trofeos, y no fue que cambiamos, sino que se moldió, los cimientos eran los mismos, entonces, yendo a tu pregunta, sí, siento que es muy importante, tener, un valor de pertenencia, ese sentido de pertenencia, donde todos se sientan, acorde, por decirlo, en cierta forma, pero que puede ser muy distinto, de una organización a otra, dependiendo del lugar, donde vivimos, dependiendo del rubro, que estás haciendo, dependiendo del país, dependiendo de los líderes, etcétera, ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas cosas para ahí, para preguntar, para no pasarse, de rosca, y que eso sea, como un lugar, demasiado, donde hay tensión, ¿no? Porque la búsqueda de excelencia, y es como un ideal, bastante pretencioso, entonces, ¿cómo se hace, para que eso no genere tensión, en el día a día, y, que puede suceder, ¿y cómo entra ahí, el sentido del humor, que lo vi muy presente, en San Asuncio? Y es clave, es clave, también aprendí, a lo largo de los años, lo importante, la función de tus líderes, y tus entrenadores, también, ¿no? Yo, soy muy partidario, de que los entrenadores, también, tienen que tener, cierta pedagogía, y relación, con los jugadores, donde generen, un ambiente empático, donde sean empáticos, con, con el grupo, de líderes, de jugadores, y para mí, es muy importante, no solo, el hecho de ser entrenadores, no solo, en el hecho, del aspecto técnico, del juego, para mí, son entrenadores, y coaches, por decirlo de alguna manera, en las personalidades, en esos manejos, de vestuario, manejos de ego, en cierta forma, también, viste, imagínate, yo jugaba en un equipo, donde, tenías grandes figuras, tenías un montón de internacionales, muchos capitanes, de algunos, seleccionados internacionales, y cómo es para manejar esos egos, y bueno, es intentar sacar lo mejor de cada uno, pero siempre, con el equipo, más allá de todo, de cualquier individualidad, y cuando pasaban esas cosas que, por supuesto, que tenía jugadores que, de los momentos, parecía que, se la creían, o tenían más importancia que el equipo, y bueno, ahí es donde necesitas ciertos líderes, que, vuelvan, y lo vuelvan a poner en su sitio, y, pasa un poco en ese sentido, y también te pasa con resultados, hemos tenido, rachas negativas, de seis, siete partidos, que no ganábamos, y ahí, volver a las bases, qué nos hace fuerte, dónde estamos bien, y por supuesto, tomarlo desde el lugar, una autocrítica positiva, porque, como bien decís, cuando estás jugando constantemente, con tal mejor equipo, imagínate lo que es la motivación del otro, y bueno, vos bajaste un escalón, el otro sube, y quizás, entras en una espiral, donde las cosas no te salen, y bueno, ahí tenés que tener mucha humildad, para juntarte, ver qué está pasando, y salir todos juntos, de esta novia individualmente, y yo creo que, el aspecto, como bien decís vos, del humor, y, y cómo han manejado mucho, esos momentos, de los centrales, fue fundamental, nosotros la verdad, que nos divertimos mucho, hacemos muchas cosas, al costado, de lo que es, el ámbito del club, en lo deportivo, trabajamos mucho, el sentido de, de la convivencia, entre los jugadores, no más, del deporte, y eso es clave, cuando vos conoces, y te llevas bien, con tu jugador al lado, y mejor te llevas, y más lo conoces, en sus vulnerabilidades, en sus puntos fuertes, seguramente, vas a generar, un vínculo mucho más fuerte, que en la cancha, lo vas a ver después, trasladado, en cierta forma, ¿no? Me acuerdo, la vez que fui, como estaba Kevin Sorrell, con quien había jugado, y Paul Gaster, me dejaron estar, ahí en la, en el review, de un partido, y los primeros, 10 o 15 minutos, fueron jodas, era algo muy común, ¿no? esto, como que, que esté este, ambiente distendido, y que también poder separar, ¿no? bueno, jugamos un rato, pasemos la vida, estudiamos. Mirá, la queremos pasar bien, pero para nosotros, pasarla bien, lo que a nosotros es pasarla bien, y hacer chistes, como bien decís vos, y estar descontracturado, por cierta forma, pero, en el momento que teníamos que, mirá, casualmente lo decimos en inglés, switch on, como enchufarnos, teníamos esa capacidad, como equipo, para enchufarnos, por ejemplo, las entradas en calor, que hacíamos, cuando venían a ver, no pueden creer, hacemos un medio, con la pelota de fútbol, un partido de fútbol, tres cuartos contra forwards, algo muy descontracturado, y divertido, pero en el momento que decíamos, bueno, juntamos esa rondita, ahora empieza el entrenamiento, era como que teníamos la capacidad, para hacerlo, que yo entiendo, que quizás en otras culturas, no es igual, yo me acuerdo en Francia, que a veces lo hacíamos, quizás empezaba el entrenamiento, y seguíamos jugando al fútbol, en esta cabeza, seguía en el gol, que había metido hace 10 minutos, pero nosotros como equipo, teníamos esa, cómo te puedo decir, esa virtud, de realmente enchufarnos, cuando había que hacerlo, y es por eso que podíamos, estar, en ese ambiente, que vos bien mencionaste recién, de repente estar viendo un video, y, llevarlo al lado, divertido, pero después, llevarlo a un lugar, más estructurado, y, bueno, y de trabajo, ¿no? Y ahí, ¿quién, quién, quién manejaba esto, de la intensidad, de la atención, es algo que a mí me, como es, básicamente, el objeto, del estudio principal, para mí, la atención, y poder manejar la intensidad, de la atención, y poder, hacer diversas cosas, cada una a su momento, con la atención necesaria, ¿quién era el principal, gestor de esto, Macall, el head coach? No sé si él, la verdad que tenías un, buen mix en los entrenadores, con diferentes personalidades, Mark era un genio, del juego en sí, un estratega, un genio, bueno, Saracens juega mucho, a lo que juega, por lo que es él, y cómo plantea los partidos, y demás, pero después, tiene abajo de él, entrenadores que, tienen diferentes virtudes, diferentes formas de ser, que todos se complementan, y hacen, hacen un, muy buen equipo de trabajo, tenés a David Amdikas, que es un australiano, que comenzó, siendo quinicero, en el club, y hoy es entrenador de patada, y es el estratega, un poco del equipo, un tipo, espectacular, muy ameno, creo que también, tiene que haber, muy buen complemento, entre los entrenadores, visto, unos, tienen más fortalezas, en un lugar, que otros en otra, y es muy importante eso, y después, este, en el equipo, mirá, nosotros cuando, empezamos a, imagínate yo, el primer año que yo llevo a hacer, perdimos dos finales seguidas, la final de Premiership, y la final de Copa Europa, en ocho días, y a partir de ahí, ganamos todas las finales, en las que estuve involucrado, hasta que me fui, que ganamos creo que, ocho títulos, en cinco años después, ¿no? Y, y creo que, esa experiencia, que nos dio, para ver finales, para después, fue, muy importante, y cómo nos empezamos a tomar nosotros, emocionalmente, cuando jugamos partidos decisivos, porque lo hablábamos, hablamos entre semana, y no solo enterábamos, diferentes aspectos, que podían, llegar a pasar en un partido, como una amarilla, como algo, donde el equipo, se tiene que reorganizar, y ordenar, pero también en lo mental, en lo mental, si, íbamos a tener mucha presión, con respecto al, al partido en sí, y al oponente, y todo eso lo hablábamos, hablábamos de las vulnerabilidades, en este momento también, y, es como que, intentamos, ver todos los aspectos, para que cuando tengamos, que estar en la cancha, estemos ya focalizados, porque ya el trabajo previo, se hizo, y lo emocional, también lo hacíamos, y yo creo que, no es casual después, las finales que hemos jugado, por la preparación, que hemos tenido, ¿es verdad que antes de una final, se hicieron un viaje? No sé si final, pero hemos hecho, unos viajes medio raros, que es muy raro, porque lo hacíamos, a mitad de una temporada, recuerdo mi primera temporada, casualmente jugamos, en el derby de Londres, jugamos en Wembley, contra Harley Quinn, viví un espectáculo, espectacular, haberlo jugado, y vivenciado, con 85.000 personas, creo, y al día siguiente, nos fuimos a New York, nos fuimos a New York, tres días, volvimos un miércoles, imagínate de nuestro estado, entre viajes, pero fuimos, realmente no a entrenar, no llevamos botines, nada, fuimos realmente a hacer, un viaje de compañeros, totalmente, a joder, a joder, a disfrutar, un par de cervezas, entre todos, y volvimos el jueves, enteramos, de muy baja intensidad, descansamos, sobre todo para el sábado, jugamos contra Orlando, Wasp, y le ganamos con punto bonus, obviamente que, no es lo ideal, pero le damos mucho importancia, a cómo, convivíamos, más allá del rugby, porque yo creo, como bien te dije, esos vínculos, después, cuando estás, en lo que es el rugby, en entrenamiento, y jugando, yo creo que después, tenés un valor agregado, hacia otros equipos, quizás que no tienen ese, ese vínculo, afuera de una cancha, ¿no? una de las cosas, que a mí me, me gustaban, de Saracens, era el, el concepto holístico, que tenían, de, del abordaje, a las personas, y cómo incluían, a la familia, porque, muchas veces, el deportista, está muy solo, ¿no? y bueno, tendrá su pareja, si tiene hijos, hijos, pero bueno, es como son un, un apéndice, que lo va siguiendo, que no era el caso, ¿no? en Saracens. No, la verdad que, muy inteligente, de su parte, ¿no? de su organización, pensar, como bien decías, el combo, por decirlo, el jugador que viene, pero bueno, viene solo, o viene acompañado, y en general, no digo que viene, en general, con familia por detrás, quizás es, bueno, depende de las edades, y todo depende de la vida de uno, pero también, tenés que tener en consideración, aunque venga solo, si es extranjero, si se puede acomodar bien, es otra cultura, hay un montón de cosas por detrás, también para instalarse, en un nuevo país, el departamento, la casa que hayas alquilar, si venís con hijos, bueno, o un colegio, o un jardín, alguien que te ayude, alguien que te ayude, con el tema, de documentación, que es, es mucho, y uno, no conoce hasta que se adentra, y todo eso, el club estaba muy por detrás, la gente que yo, después de un año, tuve hijos, me casé, a mi mujer, la ayudaron, si querías hacer una experiencia laboral, que la hizo durante ocho meses, hasta que quedó enbrazada, de mellizos, bueno, después tuvo otro tiempo de trabajo, pero bueno, también había una guardería, en el club, entonces yo, 12 por semana, me iba al club a la mañana, con los chicos, le dabas un poco, de, en cierto sentido, le dabas un poco, de, de lugar, para poder respirar a tu mujer, para que pueda, dedicarse un poco más a ella, y son esas pequeñas cosas, que hacen mucho, a la larga, así que, sí, en ese sentido, tenía muy presente al jugador, pero al combo por detrás también. También es, contrapartida con lo que había sido años anteriores, porque bueno, vos jugaste con Neil de Koch, y te habrá contado su experiencia, o bueno, la de otros, como cuando yo llegué, que me descontaron el sueldo, pero me habían contratado en esa semana, y me descontaron medio mes, y así con mucho, lo hacían y llegaban, y los jugadores se tenían que pagar su hotel, y era un, se dieron cuenta, que también era, bueno, el jugador no es solamente un tipo, dentro de una cancha, que tiene que cumplir, con una cosa técnica, táctica, y estratégica, es mucho más, no es una persona, con cosas que le pasan. Eso bien, como bien dijiste, vos lo holístico, y yo creo que vos fuiste al club, previo a lo que fue, la revolución interna del club, si mal, si mal no me olvidó, vos fuiste alrededor de 2006, 2007, 2008, bueno, en el 2008 creo, en el 2008, fue cuando, el, 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 me sale el owner, el, el dueño del club, despidió a, a quienes hacían cargo, de todo el tema, el CEO, bueno, del club mismo, las decisiones, y trajo a, Edward Griffiths, y Brendan Benter, de Sudáfrica, y ellos dos fueron los que revolucionaron el club, y mucha gente lo, se acuerda, casualmente, Neil Lecoq, de quien yo soy muy amigo, y estuvo también con vos en ese entonces, porque Neil ya había atravesado, varios años jugando para el club, así lo recuerda, fue, fueron ellos que llegaron al club, hicieron un análisis de lo que pasaba, creo que en una, en un mes, eh, empezaron a, a recibir a todos a su despacho, a todos los que estaban en las oficinas, a todos los que estaban entrenadores, jugadores, y creo que en esa semana, en los, creo que jugadores, echaron a 17, y echaron a algunos jugadores, que eran internacionales, a uno que otro campeón del mundo, imagínate, ellos tenían una visión, de lo que querían, como club, a partir de ahí, y querían quedarse con gente, que, vea esa misma visión, o gente que, veían que tenía la actitud, que correspondía a lo que ellos querían, en el club, y a partir de ahí, bueno, eh, imagínate, cuatro años después, creo que ganó un campeonato, empezó a ser cada vez más competitivos, yo llegué en el 2013, y bueno, pude vivenciar un poco el fruto, de lo que comenzó en ese año, ¿no? ¿Cómo es? Pues el deporte de alto rendimiento, también es una picadora de carne, a veces, ¿no? Digamos, mismo esto que estás contando, que si bien después tiene un desenlace, donde la pasan bien, ganan campeonatos, hay también, hay un debate filosófico, ¿no? Que se puede tener con esto, che, echaron a un montón de gente, ¿por qué? ¿Cuál es la gente apropiada? ¿No se puede trabajar con esa gente? Digamos, ¿cómo abordaron después ese tema, no? De la gente que por ahí no era, no encajaba del todo en el sistema Saracens? Mirá, ellos hacían toda la búsqueda, research posible, en el sentido de referencias, no solo en el juego, porque en el juego, más hoy en día ya tenemos los videos, y las jugadas de todos los jugadores, que juegan todos los fines de semana, pero en lo que es la parte humana, y mirá, yo tengo el recuerdo que a mí, cuando me contactaron, me preguntaron si vivía con alguien, que en ese entonces yo vivía con Agustina, mi mujer, que era mi novia, y me dijeron, mirá, cuando vengas a conocernos al club, queremos que venga también ella, porque ellos también seguían mucho, por la persona que tenés al lado, como es uno también, y hacen todo ese tipo de research, no tienen solo buenos jugadores, jugando para su equipo, tienen a buenas personas también, por supuesto que es buscar ese equilibrio, ese balance, porque también es necesario tener buenos jugadores, para ganar campeonatos, para competir a más alto nivel, y ahí es donde entra un poco lo que bien decís vos, es profesional, y también puede llegar a ser muy cruel, he visto chicos que se fueron del club, de un momento para otro, donde estaban contentos, pero muy rara vez en los 6 años que estuve, he visto gente que se ha ido, y realmente hablando mal del club, como que lo trataron mal, quizás se van porque es la vida misma, y más que somos 40, 45 profesionales, arrancándonos los ojos, con una competencia interna enorme, por jugar, en 15 puestos, y 7 puestos en el banco, y la competencia es enorme, y no hay lugar para todos, no hay oportunidades quizás para todos, y eso es bueno, la vida misma, pasa en este club, como pasa en cualquier empresa, y es eso lo cruel, quizás del deporte profesional, ¿no? Me quedo, me quedo pensando, Chele, en cómo, bueno, tengo mil cosas para preguntarte, pero la primera, es cómo, cómo se relaciona, Sara, y qué aprendiste, si te pasó, en la preparación, para el día, que no está más el rugby, porque, porque, es algo con lo que, con lo que el deportista, no, no se encuentra demasiado, ¿no? Esto de pensar en el retiro, es algo que le, le escapa, porque es de alguna manera, como, un poco morirte, se acaba esto, en lo que sos bueno, y ahora, pides un salto al vacío, ¿cómo, cómo es en Saracens, o si, si hay algo, que se hace al respecto? Mirá, en el club, tenemos la oportunidad, quizás, de hacer alguna experiencia corporativa, si querés estudiar algo, también, tenés a alguien que, a quien podés acudir, y aparte, tenés en la liga, tenés a la RPA, que es, la asociación de jugadores, que también te puede, proveer ciertas herramientas, para poder estudiar, o ayudarte en esa transición, pero al final de todo, está en uno, ¿no? Cuánto uno se quiere involucrar, en algo, separado del rugby, cuánto uno quiere, hacer, o proyectar, cuando uno se retire, también, a veces, nos retiramos en momentos, donde no te la venís venir, por alguna lesión, por algún contrato, que no se dio, no es fácil, visualizar, el mejor retiro, y ya, estar, en una transición, plena, haciendo algo, que te va a llenar, tanto como el deporte, es muy raro, encontrarlo, muy rápidamente, y en mi caso, pude estudiar, hice un curso de coaching, ejecutivo, en su momento, estudié un poquito, psicología de deporte, en su momento, hice el nivel 2, de entrenador, fue como que quise, generarme ciertas herramientas, para el después, y con cosas, que más o menos, me gustaban, posteriormente, bueno, hice una pasantía, una vez que me retiré, en una compañía, que fue un desafío gigante, pero sinceramente, uno puede prepararse, no sé si coincidirás o no, pero después, atravesarlo, uno puede llegar a imaginar, uff, qué haré cuando no juegue más, cuando no, pero el impacto, es diferente, no es solo en el juego mismo, es en el, en el sentido, de tener una rutina, que vos te llena, que te da placer, hacerla, no es el hecho solo de jugar, es el hecho de, tener un, un calendario, en cierta forma, nos acostumbramos, a tener nuestro calendario, a que este día, este día, nos entrenás, jugás, objetivos, viste, concretos, al fin de semana, objetivos más a largo plazo, para la temporada, y de repente, todo eso no lo tenés, y encontrar algo que te llene, en mi caso, volviendo al país, a Argentina, después de 14 años, viviendo en el exterior, es como que es un proceso, en el cual sigo, un poco inmerso, pero bueno, también va a depender, de uno propio, de su ego propio, yo ahora entiendo, porque quizás hay gente, que se deprime, que es real, se deprime en serio, que necesita ayuda, y yo te soy sincero, necesito un poco de ayuda, la he necesitado, estoy con una psicóloga ahora, más allá de lo de, deportivo, sino en mi vida misma, porque es como que, te desorientás un poco, te desorientás, y no sabes para dónde ir, y te empieza a comer, un poco la inseguridad, quizás, y, no es fácil, no es fácil, pero bueno, hay que atravesarlo, y poner lo mejor de uno. Me parece, me puse la piel de gallina, con lo que decías, con poder sincerarse con esto, que es algo de lo que no se habla mucho, digamos, me parece reinteresante, tu carrera lanzada, ni hablar y todos los títulos, pero también me parece, mucho más interesante, lo que te pasa, habiendo aprendido con todo eso, y en tu transición, y mostrarte también vulnerable, en esas inseguridades, que, creo, le han pasado a todos, yo me acuerdo, que cuando dejé, no sabía cómo usar la energía, que tenía, pero sabía, que no quería jugar más, y no sabía cómo usar esa energía, entonces, me iba a un lugar, y hacía piques, hasta cansarme, después fui encontrando, en los caminos, ¿no? Esto hace ya, 11 años, pero, ¿cómo haces con esa energía, que está ahí, que, vos pensás que, el cuerpo termina, transformando en un rasgo de personalidad, esto de, bueno, mi trabajo es golpearme, mi trabajo es correr, mi trabajo es, terminar muy cansado, siempre, ¿y cómo se hace, con esa energía, que, bueno, por ahí hay que transformarla, en otra cosa? Es una excelente pregunta, y, sigo buscando, herramientas, caminos, que me den un poco, eso que bien mencionabas, no es fácil, como bien mencionás, últimamente, estoy intentando, encontrar cosas, que tengan sentido conmigo, que me llenen, que me llenen, estoy, bueno, hoy en día estoy en la, en el proceso de escribir un libro, un poco, reflexionando un poco, acerca de lo que fue mi vida, previo a hacer juego profesional, y también un poco, la etapa, de transición profesional, los dos países, los dos equipos, las culturas, etcétera, y también un poco el retiro, y todo lo que estamos mencionando, después ahora estoy estudiando, periodismo deportivo, y bueno, me gusta, pero también, viste, es intentar de llenar un vacío, como bien hablábamos, ¿no? Y ahora arranqué este proyecto, que es lo que más me está llenando, que es el de ayudar y concientizar, quizás a deportistas, organizaciones, equipos, que están en la búsqueda de evolucionar, una búsqueda de cambiar algo, y poder brindar quizás, todo esto que yo viví, en cierta forma experimenté, y aprendí, para poder, devolverlo en cierta forma, pero que no es nada más lindo, que poder ayudar, ayudar y colaborar, asistir, a alguien que quizás, está sin rumbo, y bueno, esto es lo que más me está llenando, hoy en día, así que estoy canalizando, mis entragías por ahí, y por otro lado, en lo físico, estaba quizás con ganas, de jugar de vuelta, en el club amateur, pero con la pandemia, la verdad que se me están yendo, bastante las ganas, porque es, un sin fin de que, se vuelva a jugar, que no se vuelve, aparte ahora, cuando empecé, entra un poquito más serio, me enteré, bueno, se empezó a hinchar la rodilla, me enteré que tengo los dos benicos rotos, me la acabo de operar hace un mes, así que, eso me hace bien, intento buscar cosas que me conecten, mientras estoy en este proceso, de volver a la Argentina, estoy, aún viviendo en los emisueros, hace 8 o 9 meses, así que estoy esperando, ir a mi lugar, a mi departamento, que falta poquito, pero sí, es interesante lo que decís, porque es necesario, y soy consciente de eso, tengo ganas de volver a, a moverme más, como lo hacía, no como lo hacía antes, pero por lo menos, a descargar eso, que tenemos, viste, quizá lo deportista, lo que hemos vivido de esto, que es muy necesario, te hace bien a la cabeza, te hace bien para el resto, absolutamente, es una forma, así como el artista se expresa, creo que es una forma de expresión, que es una forma, de expresar lo animal que hay en uno, porque no dejamos nunca de ser animales, y es una forma de hacerlo, que después le pongamos, táctica, estrategia, y esté la intelectualización, de eso que hacemos, está eso animal, y me quedé con eso del sentido, que dijiste, que lo nombraste muchas veces, si ahora vuelvo a tu trabajo, con otros deportistas, no sé si como estás de tiempo, ¿podemos seguir un rato o no? Un ratito más puedo seguir, ¿por qué no? Un placer siempre. Te mando unos sneakers, Cheto, para que te quede. Ahí me quedo a toda la hoja. Cuando uno es más chico, el sentido de lo que hace, por ahí está orientado a los logros, digo, jugar en los pumas, ganar campeonatos, no sé si a vos te ha pasado, pero quizás después eso va, se va reconfigurando, se va deconstruyendo, y va construyendo otro sentido. Vos hablabas de los recuerdos, de la buena experiencia, quizás en 30 años, ni te acuerdes de cuáles fueron los campeonatos que ganaste de Saransens, sino lo que viviste ahí. Entonces, ¿cómo es, y qué aprendiste con esto de la construcción de sentido? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo construís el sentido de las cosas que haces? Creo que la formación mía que tuve acá en la Argentina previo a irme a jugar profesional, me ayudó mucho en todo esto del sentido. Fíjate que yo jugué solo en dos equipos en mis tres años como profesional, jugué siete años en Villarritz, y no en otro equipo francés, y jugué seis años en Saransens, y no en otro equipo inglés. Y en cierta forma encontré un sentido de pertenencia en ambos clubes. Yo recuerdo estar en Villarritz, que he tenido propuestas como quizás que seducían más en la parte económica, y no me fui hasta que lo sentí internamente que me fui porque quería otra experiencia de vida, no me vivía jugando en otro equipo francés, quería otra experiencia de vida, conocer otras culturas, y también estaba buscando, en ese momento tenía una maduración personal que estaba buscando realmente ir a un equipo que compita por campeonatos. Así que fue muy loco cómo pasó todo eso. Pero para mí siempre, atrás de todo eso, fue muy importante el sentido de pertenencia, el jugar por tu camiseta, por tu club. Yo creo que cuando vos tenés ese sentido hacia una organización, hacia un equipo, vos vas a dar consciente e inconscientemente mucho más de lo que harías si vas solamente a jugar por el dinero mismo, por decirlo de alguna forma. Y creo que eso fue muy importante en toda mi carrera, por lo que lo he disfrutado, y creo que hoy en día, como bien decís, fui bendecido con los campeonatos que pude ganar, pero mucho más allá fui más bendecido con la gente que pude cruzarme a lo largo de los 13 años. En Biarris también, tengo muy lindos amigos, he vuelto de vacaciones tres, cuatro años seguidos, tengo gente muy querida ahí, de estar haciendo lo mismo, sus africanos, y hoy en día valoro mucho más todo eso que por supuesto el juego en sí, el juego en sí son grandes recuerdos y las medallas las tendré, pero las medallas para mí las tenés más en lo humano. Creo que uno recuerda más a la gente y con quien vivió ciertas cosas que una medalla misma que uno se la deja colgada en una pared. También nombrabas la ayuda y el trabajo con otros deportistas a lo que te estás dedicando y bueno, el libro que estás escribiendo que va un poco en esa dirección que me imagino va a ser muy muy interesante. Ya quiero ver el producto terminado. ¿Qué ves en los otros deportistas que podés reconocerte ahí? ¿Hay algo de eso que te podés reconocer en el otro o la otra que decís ah, esto yo entiendo que te pase y por eso te puedo ayudar? Y la segunda pregunta dentro de eso perdón, así la respondes de paso. ¿Cómo en qué momento te diste cuenta de tu carrera que tuviste un dolor y vos lo transformaste y dijiste esto después en algún momento me va a servir no solo para mí sino para otro? Mira con respecto al tema del dolor y en qué momento me di cuenta que me va a servir creo que uno no se da cuenta en mis últimos años ya jugando en Saracens tuve chicos de la academia haciendo sus primeros pasos quizás entrenando aumentos codo a codo con nosotros quienes éramos profesionales que varios chicos se acercaron a mí pidiéndome consejos sobre todo en la parte técnica del juego entonces analizaba con ellos almorzando me sentaba con ellos y analizamos un poco sus partidos quería unir de vuelta conmigo y nos planteamos objetivos quizás con cosas que yo podía quizás ver por la experiencia misma y generé vínculos muy lindos porque aparte de la parte técnica te empezás a adentrar más en la persona que bueno para mí también va de la mano y quizás muchos chicos después en estos viajes o en un café o una cerveza ya empezás a hablar otras cosas de sus vidas y te empiezan a preguntar sobre mira tengo una propuesta de esto acá y empiezan a preguntar cosas muy íntimas quizás es por esa relación que uno genera y veo que la experiencia que yo tuve puede también quizás si me piden el consejo me abren para que yo opine daré cierto consejo desde algún lugar y ahí es donde yo me digo bueno pasó el tiempo cuántas cosas he experimentado yo dando un consejo o una opinión a un chico y me lo han agradecido mucho hoy he sido en contacto con muchos de esos chicos y me agradecen un montón de cosas consejo algo puntual más allá del juego que que hoy en día quizás con más años se dan cuenta lo importante que fue y hoy en día casualmente estoy justo ya arranqué con este proyecto hace poquito estoy ayudando a alguien que estaba quizás en un momento similar a algún momento mío de mi vida y lo veo bueno diciéndolo brevemente lo veo una persona quizás muy estructurada muy muy fanático del deporte pero que se pasa hacia el lado de la obsesión por la información que decíamos antes la nutrición el aspecto de dormir el aspecto de entrenar lo físico también hay mucha obsesión en cuanto al cuerpo si tenemos el abdominal marcado si no entonces no me tomo una cerveza entonces sí y bueno estoy llevándolo a intentar que conecte con él mismo que conecte más allá de eso es como que está conectado mucho a lo que quiere ser como jugador pero el jugador va de la mano con la persona entonces es intentar equilibrar ciertas cosas y cambiarlo un poquito el eje y que se dé permiso para hacer otras cosas porque a veces nos obsesionamos tanto con algo que a veces es contraproducente porque nos da ansiedad nos produce estrés si no logramos quizás algo en el corto plazo nos produce una energía negativa internamente porque es como estoy fracasando o estoy no estoy llegando donde supongo que puedo llegar por lo que soy y por la hipotencia que tengo y que dicen que tengo entonces empezás a tener batallas mentales internas muy difíciles de manejar solo quizás con tan corta y lo estoy ayudando un poco en el sentido a mirarse desde otro lugar a no tener que comer a las 8 y media u 8 y 38 y si come 30 gramos de bifo come 35 no no pero si ese chico eso lo completa y lo hace desde un lugar donde está liviano y está en coherencia con lo que le pasa está bien ok pero si ya lo hace por la obsesión de querer ser algo más y ahí es donde para mí es interesante quizás brindarle una opinión o algo para poder ayudarlo así que es como que en cierta forma como volviendo a lo que hablábamos todas las experiencias que uno tiene después después de haberlas yo quizás interiorizado y con este autoconocimiento que uno tiene quizás poder transmitirlas a otros chicos que bueno creo que es lo más lindo que puede uno hacer uno es como un mensajero somos mensajeros en esta vida en cierta forma hermoso encima con el sol que te pega atrás ya que digas que sos un mensajero no 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 lo digo que soy yo lo digo que somos todos yo también estoy de acuerdo fue muy poético y estoy totalmente de acuerdo y que y pensaba dos cosas que rol tienen ahí los vínculos que uno tiene bueno vos me acuerdo que me contaste que a vos que Agus tu pareja te potenció mucho y te sostenés y se sostienen mutuamente ¿qué papel tienen los vínculos? ¿y qué papel tiene también lo artístico? si es que entra en tu vida mira los vínculos es una parte fundamental es con quien vos te codiás día a día aprendí también de eso en esos momentos también de dudas y de análisis interno también me han replanteado mis vínculos no solo en cuanto a pareja en cuanto a mi vínculo con mi viejo mi vínculo con mi hermana mi vínculo con mis amigos que me gusta que me gustaría cambiar y este yo creo que es sumamente importante más aún cuando es tu pareja con quien convivís Agustín a mí me potenció por supuesto en todo sentido te soy sincero hoy no estaría hablando quizás con vos si no fuese por ella soy muy agradecido de tenerla en mi vida y este y por y creo que hoy soy quien soy mucho por ella por decirlo en cuanto a los vínculos y después me preguntaba sobre lo artístico lo artístico de como sea y para mí es muy importante también sobre todo si sos una persona artística si te gustan hacer otras cosas es un poco lo que venía el otro día el otro día hace un ratito a mí me gusta muchísimo la música muchísimo escucho mucha música me gusta también ver ver otros deportes no es artístico pero busco hacer cosas aparte del rugby que sé que me llenan y me complementan me gusta mucho bueno cine me gusta mucho bailar quizás me he puesto a bailar quizás en mi casa me gusta mucho compartir una botella vino con un amigo como bien lo hicimos y creo que el haber el haberme conocido esa faceta me ayudó mucho a equilibrar esa parte del Marcelo deportista ¿cuál es ahora que estás en este camino de pasar mensaje a otros donde vos uno también siempre sigue aprendiendo con otros yo a veces le digo tengo alumnos que algunos están acá aprendo yo más de ellos que ellos de mí porque todo el tiempo tengo que pensar y ponernos en su lugar y pensar cómo cómo llegar a ese lugar ponerse en el lugar y ¿cuál es el sufrimiento más común que ves en los deportistas? por supuesto estrés que puede ser derivado hacia ansiedad desilusión y yo creo que va muy de la mano con eso que estaba mencionando antes es ese es ese prejuicio de que tengo que llegar a ser de esta persona y uno se olvida quizás de conectarse con uno mismo ese ego que está siendo más fuerte que lo que está pasando internamente y veo eso también es la falta de manejo de presión yo creo que pasa más que todo por la parte emocional más que por la parte técnica después técnicamente si llegas a un lugar o no llegas bueno va a depender también de uno mismo de cuán hábil uno es en el deporte que haga pero si emocionalmente estamos bien yo estoy seguro de que vas a poder brindarte quizás llegar a un lugar más lejos de lo que pretendías Chelo bueno no no te quiero sacar más tiempo vamos una hora quería que que cuentes un poco de qué va el libro si tenés como contaste contaste ya nos imaginamos no es que no es que estás escribiendo una novela policial sino que sabemos que estás escribiendo sobre tus experiencias pero contás si querés un poco cómo la ordenaste cuál es tu visión del libro cuál será el desarrollo sí es interesante porque en cierta forma me hace reflexionar sobre lo que fue mi vida hasta donde estoy hoy en día y lo hago acompañado de un amigo que casualmente es coach ontológico hoy en día bueno es muy importante todo el tema mental por supuesto y en cierta forma es contar un poco mis experiencias lo lindo lo malo lo feo las tristezas las alegrías las vulnerabilidades las diferentes formas de liderazgo diferentes organizaciones diferentes mecanismos de hacer las cosas y eso también haciendo un puente desde lo que yo viví hacia lo más teórico es invitar al lector a hacerse preguntas también él quizás leyendo mi historia leyendo cosas que me han sucedido para que para que también se hagan preguntas y por eso está bueno el marco teórico que va a brindarme amigo y este también hablar un poco sobre el retiro toda esta parte que hemos hablado recientemente así que veremos hacia dónde vamos pero sin dudas es una linda aventura al momento escribir es una forma de entenderse también uno mismo terminás como de de comprender algunas cosas en ese proceso tal cual tal cual Chelo y querés contar un poco de tu trabajo cómo cómo estás laburando si laburas individual laburas con grupos antes de contarte te soy sincero se debe estar por cortar la batería y es un papelón disculpame pero si se corta la charla es por eso discúlpenme todos los que están escuchando parezco muy informal pero bueno me surgió esto que no podía dejar de hacer con la mudanza en cuanto a mi trayecto el proyecto perdón y lo que estoy haciendo es un poco es una asesoría consultoría que va ligada hacia deportistas y también hacia organizaciones equipos va de la parte técnica del juego hacia también la parte emocional como bien hablábamos diferentes formas de hacer las cosas en organizaciones diferentes liderazgos diferentes valores y también ligada bastante quizás a empresas me doy cuenta cuando estuve trabajando de que mucho de lo que viven las empresas también van bastante aramados con lo que vivimos en el deporte en cuanto a manejo de grupo así que bueno es un poco de eso el cual estoy muy entusiasmado y la idea es poder colaborar poder colaborar y ayudar bueno acá hay gente de muchos clubes también del interior uno pregunta te lo van a preguntar preguntan en el chat pero te lo van se los podés contestar si te escriben a tu página ¿no? te ves una página marcelobosch es .com.ar es marcelobosch es no sé si marcelobosch sports counselling mira no sé ni la página googlean marcelobosch lo van a encontrar porque alguien para encaminar a un club o una institución es larguísima la respuesta es muy buena la pregunta pero bueno te pueden contactar que seguramente haces ese trabajo con organizaciones algo bastante desarrollado que que es más que para responder acá en un minuto antes de que se te acabe la batería al cual bueno lo tienen a Chelo que nos compartió muchísimo yo me quedé muy revolucionado pensando mucho en lo que lo que dijiste la charla la voy a subir Chelo a YouTube si estás de acuerdo si no bueno voy a hablar con tu representante a ver si me sé los derechos de tus palabras como mi mujer o August les cuento ya que estás te cuento a vos también como dije el 3 de 4 de junio ahora voy a hablar con Germán a las 3 o 4 de la tarde ya vamos a confirmar Germán Fernández un gran entrenador docente entrenador de los Pumas un entrenador tuyo muy generoso y también el 28 de mayo esta es una charla muy interesante porque voy a hablar con Sergio Guacil que es un psicólogo y terapeuta de EMDR y vamos a hablar de la relación que tiene el trauma con el movimiento y el rendimiento una charla también abierta que me parece que es interesante para los que hacen deporte puedan estar y aprender de es un poco neurociencia pero también desde un lado psicológico lo que pasa en el trauma lo que pasa en el cuerpo y como bueno viste esos casos de deportistas que no sabes por qué se paralizan en ciertos momentos Sergio nos va a contar qué es lo que pasa y cómo se puede trabajar que es lo importante porque si te dicen solamente lo que te pasa pero no lo puedes no lo puedes laburar no tiene sentido creo que hay una terapia bastante hoy conocida en cuanto a eso viste el brain spotting sí el brain spotting deriva del EMDR creo que tiene mucho que ver claro bueno hablando vos lo nombraste de brain spotting también voy a tener una charla después de hablar con Germán con Fecha Rodríguez a quien quizás conoces que está en España y es uno de los que se está encargando del laburo de brain spotting con deportistas allá en Europa trabaja también con Fran Banoni que está acá en la charla que es instructor de Mindfulness de Manejo de Estrés trabajan juntos es muy interesante también eso así que bueno sepan que este canal está abierto para compartir información que me parece interesante para divulgar y también por qué no para generar en una comunidad donde no solo hablemos de ganar ni de cosas cholulas sino de cosas por ahí que despierten algo en otros y si no despierta nada bueno no importa más o menos nosotros Chelo te mando un gran abrazo muchas gracias y bueno vamos hablando por lo del libro cuando quieras y te deseo lo mejor en tu mudanza gracias Tommy un placer y le agradezco a la gente ahí que estuvo escuchando mirá un saludo para él el documental de Fabricio Oberto hablando del retiro cuando hablabas del retiro de los jugadores buenísimo buenísimo me encantan esas cosas bueno gracias gracias le mando un saludo a él a la gente que está por ahí tome un placer haber charlado con vos como siempre y también un abrazo para Sherman que está por ahí también grande Chelo te mando un abrazo grande gracias a todos por sumarse muchas gracias chau 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 Gracias.